En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre cálculo de límites indeterminados mediante racionalización que se encuentra en tareasplus.com Vamos a resolver el límite de raíz de 3x más h menos raíz de 3x sobre h cuando h tiende al número 0 Si evaluamos el límite de forma directa tendríamos raíz de 3x más 0 menos raíz de 3x Esta x la tomamos como una constante más de la función y nos concentramos nada más en reemplazar h y h colocamos 0 Entonces si observamos en el numerador tendríamos raíz de 3x menos raíz de 3x O sea si a una expresión le restamos la misma expresión nos va a dar 0 Tendríamos entonces la forma indeterminada de 0 sobre 0 Esto no quiere decir que el límite no exista Vamos a buscar por medio de la racionalización de eliminar esa indeterminación Recordemos entonces que para racionalizar multiplicamos por la conjugada de la expresión En este caso del numerador que sería entonces la misma expresión Simplemente cambiamos el signo por un más Si fuera más por un menos pues en este caso sería el más por 3x Y en el denominador multiplicamos por exactamente lo mismo Para no alterar la división Reescribiendo el límite entonces nos queda el límite de h cuando tiende a 0 Si observamos en el numerador nos queda la suma por la diferencia Recordemos que esto nos da a menos b O sea cada término elevado al cuadrado Entonces simplemente se eliminarían las raíces Quedaría 3x más h menos 3x Todo esto dividido por h Y dejamos esta multiplicación expresada 3 por x más h Más raíz de 3x Si observamos con mucho cuidado Vemos que en el numerador nos quedó Quitando este paréntesis 3x menos 3x Se nos anularían estos dos términos Y nos quedaría entonces solamente h en el numerador Pero en el denominador también tenemos una h Que la podríamos simplificar Recordemos que en los límites Podemos hacer esta simplificación Porque h tiende al número 0 O sea se acerca mucho a 0 Pero nunca es 0 Porque si fuera 0 Tendríamos una división por 0 Y la división por 0 no está definida Y mucho menos podríamos simplificar Entonces por último el límite nos quedaría De h cuando tiende al número 0 De 1 en el numerador Sobre Raíz De 3x más h Más raíz de 3x Que evaluando finalmente Ahora si podríamos evaluar Nos queda 1 Sobre Raíz de 3x Más 0 Más raíz de 3x Observemos que ese 0 no nos altera para nada En la raíz Entonces quedaría 3x más 3x Que nos da 1 sobre 2 Por raíz de 3x Y esa es la respuesta De nuestro límite Que en un principio Nos daba una forma indeterminada Y que logramos eliminarla Mediante la racionalización Y ahora los invito a continuación A nuestro siguiente video Donde vamos a resolver Más ejemplos de cálculo de límites Indeterminados Mediante racionalización Tipos de la racionalización Enter Donde vamos a resolver